Si con suerte habían logrado conciliar algunas horas de sueño la noche anterior, producto de la ansiedad de enfrentar su primera gran final en el certamen de baile televisado más visto, pasadas las 2 de la madrugada del Viernes 21, con trofeo en mano y la adrenalina por las nubes tras consagrarse campeones del Bailando 2018, no cabía posibilidad alguna de que Julián Serrano, 25, y Sofía Morandi, 21, corrieran con la misma fortuna ¿Quién me duerme ahora? Esa es la pregunta. Alquilé un party bus, literal, sin importar si ganáramos o perdiéramos para salir a festejar Pasar por este programa fue un juego que disfruté mucho, entre las luces, el show y los vestuarios estuve todo el tiempo en mi salsa Analiza en diálogo con Clarín la influencer y actriz neuquina aún con purpurina en los ojos y el vestuario intacto de la salsa de A3, el último ritmo que bailó A escasos metros de ahí y concentrado nada más que en conectar la batería portátil de su celular antes de comenzar la entrevista Serrano, cantante y referente team con más de 3 millones de seguidores En Instagram, advierte, hoy planeo seguir de largo y que sea lo que Dios quiera Ya llegar a la semifinal para nosotros fue de yapa y haber ganado la final es un delirio Estos últimos cinco meses la pasé mejor que en Disney, ahora no nos para nadie Sumergidos en una extraña mezcla entre euforia y cansancio contenido, tras vencer en una ajustado cabeza a cabeza a Jimena Varón y su bailarín Mauro Cayacha En la votación más empatada de la historia, obtuvieron el 50,86% entre más de un millón de votos La joven dupla de Millenials cuyo fandom responde al nombre Serrandin y cumplió el sueño de la asociación civil Juntos Podemos de Puerto Madryn argumenta Subimos dos fotos en el último corte del programa cuando todavía no habían cerrado las líneas para alentar a que nos siguieran votando Y eso fue un empujón fuerte porque nos dio ese pequeño porcentaje que hizo la diferencia para que ganemos Nuestra ventaja siempre fue que éramos dos Sofía Morandi y Julián Serrano Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Imaginaban este resultado Julián Serrano, para nada Yo pensaba, listo, gana Jimena Nunca habíamos hablado de ganar entre nosotros, estábamos más enfocados en ensayar Aunque en un momento le dije a Sofí que el que ganara iba a hacerlo por 1% o por décimas Sofía Morandi, sabíamos que iba a estar peleado, pero siempre podía sorprender y el resultado nos sorprendió Yo estaba un poco más confiada que Elihoras Antes le dije, nos veo bien Pero ver después la hinchada de Jimena en la final y los comentarios en redes me hicieron dudar Sin embargo venían con el plus de haber vencido cómodamente a Mika Biciconte, uno de los rivales más fuertes en el teléfono JS, nadie lo podía creer El Twitter explotó cuando le ganamos Pero Serrandín tiene aguante Y también tenemos el apoyo de colegas, actores, cantantes, influencers que nos ayudaron subiendo historias Que intuyen que determinó que la balanza se inclinara entonces por ustedes JS, creo que hay una química entre nosotros que la gente ve Una especie de vibración o aura que se percibe, no solamente de redes sociales Yo creo en esas cosas Quizás si me tocaba con otra chica de redes no hubiese sido lo mismo SM, es una cuestión de energías y de que congeniamos bien Nuestro tch, también sacó lo mejor de nosotros y eso fue además lo que ganó, el equipo, en un tramo de la noche Donde Julián recordó su etapa de timidez adolescente, antes de explotar en YouTube Subrayó que, todo es cuestión de actitud Ganar el, bailando, también JS, la actitud es el 90% de todo Y todos los que estábamos en la pista la teníamos podía ganar cualquiera Por eso decimos que fue un empate técnico SM para mí esta noche ganó la alegría y la espontaneidad Fue un año donde los enfrentamientos con el jurado se volvieron moneda corriente Aunque ustedes supieron mantenerse ajenos al escándalo Era estrategia o realmente no los motivaba a entrar en ese juego JS, a veces comentábamos, che, estaría bueno decir esto, lo otro Y Sophie terminaba haciendo lo que le daba la gana y yo también SM, no nos imaginábamos peleando o metiéndonos en un quilombo Porque no somos así Y si había cositas con las que nos querían hacer saltar las tomábamos en joda JS, también al venir de las redes ¿Qué nos podía decir el jurado que no nos hayan dicho malo antes? Estábamos medio curados de espanto Uno de sus caballitos de batalla fueron las desopilantes previas con Marcelo Tinelli JS, para mí fue nuestro talón de Aquiles ¿Por qué? JS, porque cuando empezamos me sentía un poco sapo de otro pozo No sabía bien qué hacer ni qué decir Por suerte, Sophie se adaptó muy rápido y tuvo la idea del juego de las palabras A las tres semanas ya me empecé a sentir un poco más cómodo SM, en mi caso me encantaron las previas y lo mejor es que se me acercaba gente de 60 años a decirme Es que RK, R, O, ATR y yo me cagaba de risa Y que Tinelli se haya copado estuvo bueno Improvisaban antes de salir a la pista o acordaban de antemano lo que decir SM, jamás preparábamos las previas Dos minutos antes pensábamos rápido alguna cosita Porque somos bastante colgados Otra victoria que les deja su paso por So, Smash es su propio programa de entretenimientos El sótano, producido por la FLIA, la productora de Tinelli Es un reto pasar de influencers a conductores de TV, JS, totalmente Yo pensé que era muchísimo más fácil y grabando el piloto me encontré con una sorpresa Ahora estamos en la etapa experimental y hay varios canales interesados SM pasa que venimos con un ritmo que no es de tele y tenemos que solucionar cosas de que, por ejemplo, nos pisamos al hablar Pero son cosas que iremos aprendiendo En algún momento de estos cuatro meses padecieron o se les hizo más cuesta arriba el certamen SM, en el ritmo homenaje se nos puso feo Porque fuimos con una idea que pensamos que podía ser una bomba y cuando la hicimos fue un baldazo de agua fría y remontable Nos mataron las devoluciones y pensé que nos quedábamos afuera JS, yo recuerdo en el tango que se me caían las lágrimas de los nervios y en el aquadance también Como ganadores de esta edición les toca volver el próximo año a defender el título ¿Cómo se ven para el bicampeonato? SM, no lo vemos Ríe, ahora no puedo ver nada JS, ahora quiero ver mi pileta Mis amigos en Paraná SM, yo también En Neuquén Nos volvemos al interior los dos y vamos a volver el año que viene con toda Una final con impronta feminista Jimena Barón, junto a Mauro Callacha y Marcelo Tinelli Té, so, match El conductor hizo autocrítica Foto, Jorge Luengo Ademas del Clima Festivo que sobrevoló la gran final con de sus condimentos, que incluyó una merga con trompeta y timbres en plena tribuna de la estudio de la corte, Marcelo Tinelli dedicó un momento especial en él que invito a la reflexión, luego de que en las últimas semanas se generara una ola de denuncias de acoso y abuso sexual, destapado por Thelma Fardin, que acuso de violación a Juan D'Arcese, bajo el Entonces, y con el puntapié inicial de Jimena Barón, parte del colectivo de actrices que luchan por los derechos de la mujer, quien aplaudió la evolución del programa en los últimos tiempos, el conductor de show, Smash utilizó el Espacio para hacer una autocrítica Les quiero agradecer a las mujeres por este cambio que estamos viviendo, para los que venimos de una generación diferente en donde un momento hicimos cosas que ahora no haríamos jamás Lo bueno es que tenemos que repensar, corregir Escuchamos, aprendemos y seguimos aprendiendo, referente de la juventud, Morandi, en conversación con Clarín, también expuso, estoy sorprendida de todo lo que pasó este año y aprendiendo como todos Es momento de escucharnos y me parece increíble que en un programa tan visto se le dé el espacio y que, como dijo Tinelli, se reconozca que se hicieron cosas que hoy no se harían Eso para mí ya es un cambio enorme a nivel sociedad y país Es mérito de las mujeres y estoy muy orgullosa y agradecida, en la misma línea, a su compañero de pista Julián Serrano, desde mi ignorancia, reconoció No sabía por todas las situaciones que pasaban las mujeres y a raíz del feminismo les empecé a preguntar a mis allegadas, a Sophie, a mi novia Malena Narvay, a mi hermana, si habían sufrido acosos en algún momento y me sorprendió que el 99% padeció algo y con mis amigos jamás lo vimos Hoy es fundamental escucharlas a ellas y entenderlas ¡Suscríbete al canal!